exoplanet flash news informa el increíble dúo de exo finalmente confirma la fecha de su comeback y aquí te traemos todos los detalles el 23 de junio a las 10 am hora coreana las cuentas oficiales de exo en las diferentes redes sociales anunciaron la fecha exacta del regreso de la super subunidad exo es y con un estilo muy propio de ese chan nombre con el que también es conocida esta subunidad se publicó una imagen donde priman los tonos azules y en la que en el fondo de una pantalla se observa a este par quienes al parecer están sumergidos en el mundo de la realidad virtual creo que para nadie pasó desapercibido el hecho de que en la esquina superior derecha de la pantalla está escrita la fecha del combate al igual que la descripción de la publicación one billion views se estrenará el próximo 13 de julio y será un álbum regular con esto exo es y se convierte en la primera subunidad de exo en lanzar un álbum completo este contendrá nueve diversas pistas y la preventa inició el mismo día de haberse anunciado la fecha de estreno los pedidos se realizarán en línea y fuera de línea tanto según como channel actualizaron sus respectivas cuentas de instagram con la foto teaser recién estrenada sabemos que todos se encuentran muy felices por esta noticia ya que con las diferentes imágenes que habían venido publicando y con tantos spoilers nos tenían a la expectativa recordemos que exo es y debutó como subunidad en julio del año pasado estrenándose como el primer dúo de exo rompieron récords haciendo historia con water live su primer mini álbum al superar los récords de ventas de todos los álbumes de subunidades e incluso ganaron el bon sang en los 34 golden disc awards esperamos que se echan obtenga las promociones que se merecen y que se ha apoyado por toda la comunidad exo el para esto te dejo unos tips de apoyo número 1 una vez que se ha liberado el enví reproduce la canción en el canal oficial deja comentarios positivos y da me gusta con todas las cuentas que tengas 2 denuncia todas las cuentas que resúban el vídeo 3 en spotify puedes reproducir el álbum completo y deleitarte con cada una de las canciones 4 cuando tuites comparte el link del álbum completo o de cada canción individualmente esto ayuda a los puntos sociales de nuestro dúo favorito y 5 con shazam puedes identificar la canción y así contribuir para que ésta se vuelva viral realmente espero que hagas uso de estos tips y que volvamos a este comeback inolvidable soy Ale Ochoa y ha sido un placer informarte sobre lo más reciente de nuestros artistas favoritos recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones te envío un abrazo virtual porque esos no contagian y por supuesto te invitamos a cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por tu país frente al COVID-19 recuerda siempre salir con mascarilla y jamás olvides que junto a ti somos uno bye